Hola Nakama, aquí Fanzo les traigo mi reacción a este tercer capítulo de Windbreaker que la semana pasada previmos que el prota ya va conociendo pues a sus compañeros también a los integrantes de la Windbreaker y yo creo que en este capítulo a lo mejor ya conoce al Goyo o bueno, al líder del grupo ya saben así que tengan muchísimas ganas de ver qué nos van a dar hoy y ya saben que esta reacción fue grabada en directo así que si no quieren perderse mi reacción a otros capítulos o a otros animes en directo pues saben que tienen mi canal de Twitch aquí abajo en la descripción o en el comentario fijado y ahí también encuentran mi servidor de Discord donde suelo subir el horario semanal de lo que vemos en directo cada semana y también ahí se avisan de los directos para que no se pierdan de ninguno entonces dicho esto espero que disfrutes mucho de la reacción no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyar este video y ahora sí, vamos a la reacción Verdad que acaba de llegar y apareció el Valle a pelear Me quedo Rival Viene así Pero Hoka no le logra pegar Un fanático Pero todavía no lo logra tumbar No, ahora sí le va a dar Oye pero Boom Toma carajo Que bien dado Lo que se mueve el prota Digo el Goyo El Red Kipa Joe Waimo es el otro Sigo yo habla Ellos escuchan Umemiya Hajime Ya le quiere ir a pegar Pero Pero Que buen discurso Verdad Goyo en el pasado fue a la playa Se quiere morir De tu señora Nadie veo nada Eso es verdad ¿Qué es lo que se mueve el ¿Vieron así todo? ¿Se detiene de escuchar? Mi juvenil dice. ¿Por qué es un Tzun Tzun? Le pegó. Lo sabe controlar. Falta que se empiecen a pelear por eso. Algo nuevo. A mí me obligaron a algo que no suele hacer. ¿Cómo que vele? ¿Qué hacen? ¿Qué es el amigo de Nanami ahí? ¿Qué es el amigo de Nanami? Pero con cabello negro. ¿Qué es el amigo de Nanami? 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 Nahurcado No me parece que lo golpea a todos ¿Qué carajo? ¿No la pregunta no sería al revés? Está claro que lo que menos van a hacer ahí es estudiar Ya normal ¿Qué? ¿Qué? El que apareció ahí A la waifu ¿Pero qué pasó? ¿Eso pasó? Así que es la waifu de Goyo entonces General tremendo Datos importantes Reyes celestiales de Windbreaker Mira tú Lele Pancha dice el otro Está difícil de recordar A golpear gente Digo a A ayudar Pensé que le estaba más arriba Ya los tiene vistos ¿Qué? Claro, hacen menos Si los ven por ahí En verdad el enfermo es él Qué malote Para lo que ha quedado El peleas ¿Qué es lo que ha quedado? Supongo Ya lo sintió el primer día que llegó Quiero que conozca el Goyo, ¿no? Una zona fea Peligrosa Te aseguro Y otra Ahora un león Este ya quiere ir a pelear No pueden entrar Ya sabemos quién va a ir No dudaron en saltar Y ahora Creo que acaban de armar Un gran problema de seguro Son igualitos esos Pero esto cuenta como la primera Uy El gueto El gueto A subcapitanes ¿No se van a golpear? Ah, ¿qué es lo que se va a hacer? Lo que ha sido lo que se va a hacer Lo que lo que se va a hacer Es que vamos a hacer Pero esto Lo que se va a hacer ¿No? Y Lo que se va a hacer Toma Desvivido A mí mire Pero para siempre Como el que dice eso es Goyo No entiendo No Este lo provoca No, ¿qué hace? ¿qué hace? No creo que le gane Se supone que es un subcapitán ¿Dónde lo va a golpear? Qué raro con lo que dijo Verborrea Sité apropiado Ah, no lo va a golpear ahora O sea, no será nada malo Este se va a morir No, no lo va a golpear ahora Claro que no lo va a golpear ahora Claro que no he hecho nada de él ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!